Si vas a marcharte, llévate el recuerdo De todas mis caricias, también de todos mis besos Todas las sonrisas que te di de corazón Y las pláticas que teníamos sobre el colchón Si vas a marcharte, llévate tus cosas Todos tus peluches, los chocolates, las rosas Carga en tu maleta todas las cartas de amor Llévate las fotos que pusiste en el buro Llévate mi corazón, aunque ya no esté latiendo Llévate mi corazón, que ya no nos queda tiempo Llévate mi corazón, aunque ya no esté latiendo Llévate mi corazón, aunque sea como un recuerdo Llévate mi corazón como souvenir, aunque luego lo votes por ahí No tienes que darme explicación de nada Espero verte bien el día de mañana Si ya te decidiste, llévate mis sueños Y llévate las ganas de verte de nuevo Para recordar solo buenos momentos Aunque de lo malo yo no me arrepiento No, 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 no No me arrepiento No, 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 no Llévate mi corazón, aunque ya no esté latiendo Llévate mi corazón, que ya no nos queda tiempo Llévate mi corazón, aunque ya no esté latiendo Llévate mi corazón, aunque sea como un recuerdo Llévate mi corazón, aunque sea como un recuerdo Ey, tú más Llévate, llévate mi corazón Si quieres te lo envuelvo para el viaje Llévate, llévate mi corazón Oh, oh, oh